¡Ya déjete! Pues ya, dile que se vaya Una vez, directo De hecho, Duxo dijo que al pico par Tenemos que sacar a alguien para que entre él De hecho, sí De hecho, sí ¿Pues dile a Micho, entonces? ¿Quieres que se vaya Micho? No, Micho no, Micho no Yo volaré alto, Micho Pues es que anda de grosero ese tipo Diciendo que quiere Pero aquí no soy host Pues locochón Sí, yo soy host Pues locochón ya tiene dos amigos ¿No parece? Pues sí, yo digo que ya es momento De jubilarlo a los huevones Pues ya saquen a locochón Se volvió canon, ¿no?